La presentación que te iba a la Muy Center, ¿cómo sentiste el espectáculo de hoy? Estuvo bárbaro, la verdad que a pesar de la presión que significa cuando tenés dos actuaciones, la primera sale muy bien, en general uno tiene miedo que la segunda, aunque no hay nadie que pueda calibrar eso, que baje, digamos, ¿no? Gracias, gracias. Pero no, salió, además hoy teníamos también la presión que fijaban las cámaras de TV Ciudad, pero hay mucho afiatamiento en este grupo, además de la experiencia personal que tiene cada uno, de la física y musical, hay como un disfrute y un afiatamiento que eso da mucha seguridad, a mí me da mucha seguridad sobre todo, estamos re contentos. ¿Hace un tiempo ya que estás preparando el espectáculo, no? Sí, en enero de este año empecé yo a seleccionar todo el repertorio y uno de los primeros pasos pre-pre-pre-pre-producción, mira. Y el disco salió hace un mes y con él entre grabarlo y mandarlo a masterizar y qué sé yo, eso hace un mes y medio atrás y así, y ensayándolo, estuvimos grabando dos meses más o menos. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue tu criterio para elegir tanto los temas para el disco como para elegir el tango? Este, para el disco el criterio fue, digamos, básicamente dentro del género del tango hay como distintas vertientes, y una, a mí me parece una de las más importantes, que es lo que se llama tango canción, que es lo que hace darle, por ejemplo, un tango con mucha melodía, con un link muy importante a la balada, digamos, que yo siento que es lo que a mí me queda mejor y lo que me permite más expresar. Entonces, el primer, digamos, la primera frontera fue esa, ¿no? Elegir dentro de esos géneros. No fue fácil porque el tango tiene mucho repertorio. Bueno, arranqué con 50 tangos elegidos que me gustaban, y después fui así como, limando y limando y limando, y ya la última selección, los últimos 20 tangos, a los 9 que íbamos a grabar con el simpeto, trabajé un poco en la selección con los músicos que iban a arreglar, con Álvaro Agopián, con Néstor Bassi, con Jorge Franceschi, que iban a ser los que arreglaron. Un final notable. Con Barcelona no se hizo de mí. Contá un poco nuevamente, por favor, cómo fue que nació la idea. Y bueno, nada, teníamos todo el espectáculo armado, y ya el disco grabado, y qué sé yo, y Néstor Bassi, que es el más tanguero y con más antecedentes en el grupo, es que es muy oscuro todo este repertorio, y bueno, ahora no necesita ningún tango más para arriba. El género del tango es un poco así. Y me sugirió que hiciera, se dice de mí, y a mí me parecía que era difícil, que no iba a poder hacer, que ya hay muchas versiones muy buenas, y bueno, él me sugirió que le pusiera una letra, que le cambiara la letra, como hacen los murguistas acá. Pero bueno, la verdad que al intentarlo, yo que soy letrista, no me salían cosas ingeniosas y divertidas. Y la verdad que tuve la buena idea de llamar a mi amigo Sanofi, que es un tipo muy talentoso y muy creativo, que además de ser artista plástica y de diseñador gráfico y director de publicidad y qué sé yo, también es letrista de Amurgas de los unos años. Y además es amigo mío de hace 20 años. Bueno, él escribió esa letra con cosas que la gente ha dicho de mí. Son todas mentiras. ¿Por qué es una razón por la cual se haya hecho en el Movistante la presentación del disco? En realidad, no hay muchas salas para elegir acá en Montevideo, hay una cuestión de capacidad que hay que medirla también. Digamos que el movie está entre la sala Cita Rosa y el Solís, el plazo ya es mucho más grande. La Cita Rosa es más complicado de conseguir las fechas que queríamos, nosotros queríamos, hace un jueves y un viernes. Y además también sucede que el movie es una sala que atrae también otro público diferente al que atrae de repente la sala Cita Rosa. Entonces nosotros hicimos acá la presentación también del disco de Bolero y nos fue muy bien. Y bueno, reeditamos el disco de éxito. ¿Por qué Canoura vuelve al tango? Y bueno, porque de alguna manera yo arranqué hace muchos años siempre poqueteando con el género, ¿no? Hicimos un espectáculo en el 94 con Hugo Fateruzzi en el Solís, en los dos campaciones. Ahí en la mitad de la cantación eran tangos. Después, este... Hace ya 10 años que canté, que te he cantado como invitada a las galas de tango de la Gía Armónica. Y en todos mis últimos discos, sobre todo los que grabamos en vivo, siempre había algún tango que aparecía, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo no siento estar volviendo, ¿no? Siento que es una cosa que uno se acerca, sale, se mueve, ¿no? Y bueno, justamente vos que hace un tiempo ya que estás rozando el tango y viéndolo también más de adentro. ¿Qué sentís con esta nueva, bueno, renovación que se podría decir que está viviendo el tango? De manos, sobre todo, de la mano de voces femeninas, relativamente nuevas. Como que te fijas, efectivamente, le hace bien al tango, lo trae de vuelta a la escena. Obvio, yo creo que todo, ¿no? Ya antes que eso, estuvo el baile, la parte bailada, que eso fue lo que acercó a más gente joven, sobre todo, ¿no? Todo el fenómeno del bajo fondo, tango club, que también eso es una cosa que acerca a un público totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que, este, lo que creo que sucede, y ya lo he dicho en otras notas, es que en este país intérpretes somos solo mujeres. Este, no hay intérpretes masculinos de ningún género, si vos te pones a mirar, son dos cantautores, ¿no? Entonces, este, es muy tentador para las intérpretes, pero al menos eso es lo que yo siento, cuando haces un trabajo de género, ¿no? Cuando yo hice bolero o cuando hice piajo, lo mismo que ahora que estoy haciendo canabro, canta el tango, es muy seductor porque es muy redondito, te permite armar el espectáculo de otra manera, yo qué sé yo. Para mí es un gran aprendizaje. No sé cómo llegan las demás colegas a esto, ¿no? Creo que, en mi caso, siento que es una visita. ¿Qué sentís que aporta el tango que le aporta otro género? Ciudad, ciudad, sobre todo Ciudad y Río de la Plata, ¿no? Yo qué sé, en cualquier parte del mundo que suene un tango es inmediata la referencia a esta parte del mundo, ¿no? Este, yo, yo escucho las cosas que me produce Piazzolla a mí, cuando escucho a Piazzolla no la produce ninguna otra música, y sin embargo es un músico que compuso del otro lado de la orilla, ¿no? Yo me siento que está hablando de mi ciudad, ¿no? ¿Cuál es el camino que continúa este proyecto de acá, en la orilla, en la orilla? Y bueno, ahora tocarlo al máximo, todo lo que se pueda, tenemos un proyecto para el verano, se llama Verano Tango, que es tratar de mostrarlo acá y en todas las zonas de costa. Tenemos un plan de gira por el interior para los primeros meses del año que viene, y después nos vamos a Europa en el segundo semestre. España, Suecia, ojalá que Portugal y ojalá que Alemania. Bien, y por último, ¿con qué nos va a sorprender acá, Laura? ¿Cuándo? El futuro. Y yo qué sé, no sé, hay que dejarse llevar por el viento un poco, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es disfrutar de esto, ¿no? Llegar a la meta, disfrutar, ver cómo se mueve solo este proyecto, ¿no? Y disfrutar de esa etapa, ¿no? Que las anteriores son bastante estresantes. Bueno, Laura, muchas gracias. A ustedes. Chao.